Alalalala, bailecito Nananananananananananananananananana Co-co-co-comeo-comeo-channel Sábados en juego Hola y bienvenidos, un sábado de juegos Al Comeo Channel Y hoy seguimos con Bioshock Ay, 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 ¿Quién es este? Seguimos con Bioshock Juegazo Y, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? No me lo ha hecho Ay, a ver Este juegazo, la primera parte ya la tendréis por ahí Os pondré un link Sé que ahora mismo te debes de sentir el tipo con más mala suerte del mundo Pero eres la única esperanza que me queda de volver a ver a mi mujer y a mi hijo Ve a Neptune's Bounty Encuentra a mi familia, por favor Joder, ¿ves tú? ¿Por qué? ¿Por qué siempre me mandan a mí hacer las cosas? ¿Y hay una sombra allí? ¿O? ¿Me han dejado un botiquín para mí? Hola, hola, hola Vale Aquí todos son malos Lol La pistola Hola Habíamos amigos masacrándose unos a otros Bebés entrangulados en sus cunas Toda la ciudad se fue a un cuerno Hola ¿Hay alguien? Esta vez se querrás hecho buena Brenda Tío, tío, tío Tío o tío No, no. No, 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 tío Gol esto hoy nada por este estilo, pero trato de llevar a un teatro respetable. Tengo gente decente que viene de Port Neptune a intentar divertirse un poco. Y lo único en que pueden pensar es en la peste que viene de tu cagadero. ¡Arréglalo! Un agujero en el baño. ¡Ey, coge, coge! ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¡Preda! ¡Oy! Vale. ¿Crees que eso de ahí abajo es una niña? No dejes que te engañes. Ahora es una Little Sister. Alguien convirtió a una dulce e inocente hijita en un monstruo. Pensarás lo que pensarás sobre el pie y el mal en la superficie. No vale de mucho aquí en Rapture. Esas Little Sisters llevan Adam. El material genético que mueve el cotarro en Rapture. Todo el mundo lo quiere. Todo el mundo lo necesita. Joder, con él. Con la niña. Hoy. Hola. Dios. La ha matado. A la niña. Un cerrojo. Un cerrojo. Dios. Está muerto. Adiós. Dios. Ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Se rompe el cristal. Y no puede salir. Ay. Para mí. Registra. Registra o no puede registrar. ¿Qué tengo que hacer? Vale. Munición. ¿Dónde se ha ido el señor? ¿Dónde se ha ido el señor? Bicha cámara. Bicha cámara. Su arma ha volado. Bueno. ¿Qué tengo que hacer? No pretendía que dañe a nadie. Adiós. Adiós. Voy a quitar la máscara. Super máscara. Jajaja. Solo más pocas que alivar. Si ves a un splitter en el agua, dale con el electro rayo. Bailecito. Wey, vale Registrar Estamos Registrando a los cadáveres Que hay aquí, que hay aquí, no hay nada No hay nada Siga la flecha, siga la flecha, señor Let's go on, tío ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Malditos Se va a robar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uy, una piedra Vale, vale Pero, pero Que me han atrapado ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? Había bebido el alcohol Y estaba borracho Borracho, perdido ¡Ah! Otra vez Pero No me digas No me digas Vale, vale Pero rápido, eh Esto me está dando miedo Amigo ¿El lobo del KGB El lobo del KGB O el chacal de la CIA Déjame que te informe Raptor no es un barco hundido Que pueda saquear a placer Y Andrew Ryan No es un señorito estúpido Al que un matón del gobierno Puede maltratar a su antón Y con eso Y con eso me despido Oh, dasvidania 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 Dasvidania, amigo Tú sal de ahí Ay, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ayuda 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 Ya está Ay Apunta la cabeza Harás más daño No me digas Ay Bueno, bueno Bueno, bueno, bueno ¿Por qué tengo que jugar A estos juegos de miedo? ¿Por qué? ¿Por qué he vuelto aquí otra vez? Vale, esto se está abriendo Mejoras cosméticas Del Dr. Steinman ¿Quién hay ahí? ¿Quién hay ahí? ¿Hola? Tres cosas que odia el parásito El libre mercado La libre voluntad Y los hombres libres ¿Qué es esto? Bosca Bosca Luego Luego quiero bosca La flecha ¿Dónde hay una flecha? ¿No hay flecha? No tengo dirección Hola Esto para mí Esto para mí Jeringas Tengo jeringas ¿A qué? Vale Jeringa Dile Jeringa Me dejará más guapa que cualquier chica que haya visto jamás. Es un encanto. ¿Y muestra tanto interés por mi caso? ¿Qué hay que hacer? ¿Eso aquí? ¿Eso aquí? Tengo que dar la vuelta, eso. ¿Eso aquí? ¿Eso aquí? Y... Tengo que bajarlo. No, 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 no. Pirateando. Vale, ya está. Ya está. Listo. Baja. Oh, amigo, amigo robot. Déjame pasar. Hola. Hostia. Hostia, me lo apretó. Y mi máquina canta. Salud ganada con la tarta. ¿Qué quieres? Seguro que es por aquí, no sé qué tengo que hacer. Pap, 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 pap. Esto no se abre. Esto... ¡Uh! No he visto nada. ¡Eres un inútil! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Ah! Que puntería tengo. ¡Dónde vamos! ¡Huyes, tíos! ¡Vamos, espero pedir! Dinero, dinero, dinero. Estas tías tienen pasta. Son reki. ¡A dónde vas, cariño! ¡Dinero, dinero! Dinero, dinero, dinero ¿Quién hay ahí? ¿Quién hay ahí? ¿Quién hay ahí? Me voy con la pistola Eh, maquinita, ¿me ayudas, maquinita? ¡Sato Garne! Si sigues haciendo eso Voy a grigar Qué perfecto Dale, dale Dendro Qué bien Oh yeah Dinerito, dinerito... Maquina rata... ¿Por qué tengo estas visiones? ¡Mírame! ¡Soy feo! Lo vamos a dejar por aquí... Vamos a guardar... Guardar, guardar, guardar... Guardando... Bueno... Si os ha gustado el like... Si os ha encantado favoritos... Y suscribiros al canal... Nos vemos el siguiente sábado con... Otro juego... Hasta la próxima... ¡Chao!